Arranquemos con Capricornio. Capricornio. ¿De qué te liberas? Capricornio, un momento de oportunidad, un momento maravilloso. Le voy a ir sacando las mías para que tú no digas que yo después las puse ahí para... Perfecto. Ok. Comenzamos con el mundo y tenemos allí el seis de espadas y tenemos allí el seis de oro. Capricornio es un momento donde ahora Dios te va a dar la oportunidad. Si miramos el mundo, esa carta habla de los cuatro evangelistas. Ahí están los cuatro primeros evangelistas que están allí. Por lo tanto, es un momento de protección, es un momento de luz, es un momento para cargarte de iluminación. No te descuides, no te distraigas, es un momento para que estés alerta. Y ahora se va a empezar a iniciar ese nuevo viaje. Vienen ahora cosas grandes para ti. La oportunidad es tuya. Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿tú sabes cómo sé? Gracias. ¿Tú sabes cómo sé? Están en orden alfabético inverso en español. Es correcto. Es Mateo, es el último. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ahora ya saben algo más. Muy bien. Capricornio, nos vamos a ir liberando de rigideces también. Yo creo que puede ser un momento para hacer ejercicios de flexibilidad. Tengas la edad que tengas. Obviamente, si transitas la edad dorada, pues hazlo con calma. Tampoco es que te vas a poner a simular que eres atleta de gimnasia olímpica y te vas a romper un ligamento. No, pero vamos a hacer ejercicios de flexibilidad. Algo de flexibilidad. Ahí sentadito donde estás, Capricornio, puedes flexibilizar el cuello. Ok, para aquí, para acá. Vamos a hacer flexibilidad. Vamos a tener ojos flexibles. Vamos a tener hablar flexible. Esa flexibilidad pasa porque debe haber una segunda opción. Es decir, esa persona que tú ves en esta motivación, a lo mejor le pasa otra cosa que no es lo que tú estás pensando. Esa flexibilidad no solo te va a traer mejores socios, mejores relaciones, sino que además te vas a liberar de llevar en los hombros la responsabilidad del mundo entero. Yo le digo a Capricornio una espiritual que tiene mucho que ver con este caballo de espadas que tenemos aquí. Capricornio, Dios tiene soldados que se encargan de eso. Capricornio, Dios tiene soldados que se encargan de eso. Eso no es tu responsabilidad. Flexibiliza, suelta. Que la otra persona que se tiene que encargar, se encargue. Hay gente que se va a encargar de reparar ese aparato que tú no sabes reparar. Bueno, se trata de encontrar a la gente adecuada. Flexibiliza. Hazte responsable de tus cosas y flexibiliza ideas, criterios, opiniones. Que más flexible vas a ser más feliz. Un ángel. Es muy importante eso, el ángel de los inventos. Entonces, por lo tanto, ese ángel de los inventos te da la avanzada, ese ángel de los inventos te da permiso para empezar a crear cosas nuevas y adelantarte, hacer un curso de tecnología, de marketing, de community manager. Es un momento para que estés en contacto con la tecnología. No, lo, ni, a.